Hola a todos, hoy les voy a traer un video acerca de 5 cosas que no te enseñan en la carrera de medicina Vamos a empezar por la primera Lo que no te enseñan en medicina es acerca de finanzas Aunque esto parece obvio, pero no te preparan para la vida real Siempre te preparan para todo lo que es teoría, todo lo que es práctica en medicina Pero no te preparan para poder vivir tu vida tranquilo Entonces siempre vas a tener problemas con las finanzas Entonces la primera cosa que no te enseñan en medicina es acerca de finanzas Cuando tú vas al internado siempre te van a dar un estipendio, un estipendio bajo, pero siempre te lo dan Al llegar a la rural también te dan un estipendio, pero igual es bajo Y ya cuando estés ejerciendo tu residencia también te van a dar un estipendio Entonces lo que no te enseñan es acerca de cómo tú puedes organizar este dinero Recuerdo por ejemplo de que yo cuando hice el internado no logré ahorrar ningún centavo Entonces me faltó mucho acerca de educación financiera Igualmente cuando estudié, bueno cuando trabajé en el servicio social, la rural No pude administrar bien mi dinero, me endeudé en otras cosas Y eso es realmente lo que no te enseñan en la universidad Por mis propios medios me ha tocado estudiar, me ha tocado aprender Cómo manejar bien tu dinero Entonces punto número uno, lo que no te enseñan en la universidad En la carrera de medicina es finanzas Punto número dos Esto, bueno, te lo dan en determinadas materias Pero te lo dan de una forma poco superficial, llamémoslo así No te lo dan bien a profundidad Y es acerca de soportar pérdida de pacientes Tú cuando estás ya realizando actividades hospitalarias, prehospitalarias Tienes contacto con pacientes Tienes ese acercamiento con los pacientes Entonces esto te genera, llamémoslo así, un lazo con tu paciente Te genera una confianza en la que tú tienes que ir poco a poco progresando Pero lo difícil es cuando pierdes un paciente Es decir, cuando tú estás tratando un paciente o llevas un seguimiento de este paciente Y este paciente fallece Generalmente esto te causa un gran dolor, te causa un duelo Que al principio, cuando pierdes, digamos así, tu primer o segundo o tercer paciente Se convierte en algo bastante estresante Yo recuerdo que cuando yo estaba, antes de ingresar al internado Realizaba prácticas prehospitalarias Iba mucho al hospital Entonces tenía, realizaba cirugías con un doctor Entonces él, yo le hacía los seguimientos de los pacientes Y recuerdo que tenía un paciente en común En el que yo le estaba haciendo todo el procedimiento posoperatorio Le hacía visitas Como era una cirugía de próstata Entonces yo le hacía lavados, cambios de sonda Entonces yo llevé, no tenía un, llamémoslo así Una gran conexión con este paciente Pero yo lo trataba Entonces trataba con él, trataba con su familia Y bueno, después de 5 o 7 días posoperatorio El paciente falleció Entonces para mí Fue mi primer paciente que falleció Llámamemos así que yo hacía el seguimiento Que yo estaba tratándolo Entonces al principio me costó mucho Me costó muchísimo poder soportar esta pérdida Entonces entré en lo que se llama el duelo En psicología lo dan un poco Pero lo dan de una forma superficial Entonces recuerdo que no podía dormir bien Me levantaba en la madrugada Entonces esto me causó un gran estrés A mí recuerdo que a veces lloraba De menos así lloraba sin ningún motivo Recordaba mucho lo que había pasado con este paciente Entonces son cosas que te pasan Y que no te preparan en la universidad Eso con la experiencia Ya después aprendiendo un poco más Se te va a hacer un poco menos dura la carga Pero siempre la vas a tener La tercera cosa que no te enseñan En la carrera de medicina Es a tratar con pacientes agresivos Ya cuando estás ejerciendo tu profesión Ya cuando estás al frente de un paciente Yo al principio creía que era de una forma Mucho más bonita Que si yo tú llegabas a la consulta Atendías a sus pacientes Les indicabas ciertas cosas Les recetabas Y todo era felicidad Pero realmente ya una vez Estando en la práctica médica Te das cuenta de que Siempre va a haber pacientes agresivos Sobre todo si trabajas en el servicio de emergencia En el que hay pacientes que Vienen por un dolor de muela Y tú como médico Quieres que ya le resuelvas Que lo pongas 10 sobre 10 Y generalmente este tipo de pacientes Que vienen por complicaciones leves Que se yo Una paroniquia O el famoso llamado muñero O a veces vienen por Por una amigdalitis Una faringitis Te reclaman mucho Y se vuelven agresivos contigo Para que los atinas rápido Y generalmente no conocen Lo que es el sistema de triaje El sistema de triaje de Manchester Sobre todo en el que Se categorizan las emergencias En la universidad Te enseñan como hacer preguntas Como hacer preguntas dirigidas Como hacer preguntas cerradas Como hacer preguntas abiertas Referente a la amnesis Por ejemplo El dolor Que tipo de dolor tiene Desde cuando La localización Pero no te enseñan A lidiar con este tipo de pacientes Que a veces hasta te pueden agredir Entonces es una de las cosas Que no te enseñan en la universidad Con el tiempo Con la experiencia Igual tú Vas adquiriendo más destrezas Para poder Tratar este tipo de pacientes Y sin entrar en conflictos Pero al principio Es muy difícil Sobre todo cuando Tú sales de la universidad Y estás Muy emocionado Por ser médico Muy emocionado Por ejercer ya Tu práctica profesional Pero te encuentras O te chocas Con pacientes Que son demasiado agresivos Que a veces hasta Quieren pegarte O te realizan denuncias Que no tienen sentido Entonces esto Es lo que no Lo que no te enseñan En la universidad El cuarto punto A mí A mí En lo personal Me De alguna forma Me costó un poco He tratado O he hablado Con otros colegas Y lo que también falta En la universidad Es acerca de La orientación Hacia posgrados Tengo muchos compañeros Que hasta la actualidad Ya después de Tres, cuatro años De haberse graduado Aún no saben Qué especialidad seguir No saben Qué rumbo tomar O sea Si se sienten mejor Con la cirugía Con la clínica Con la pediatría Con la ginecología Entonces no saben Muy bien Qué especialidad seguir La mayoría Bueno Como estamos en un sistema Bastante colapsado En donde no hay mucha Oportunidad de posgrado La mayoría dice Que lo que me toque O sea No tanto lo que me gusta Sino lo que me toca Entonces En la universidad Sí es bueno Sí sería bueno Una orientación Hacia los posgrados Viendo sobre todo Las características En lo personal Por ejemplo Yo era muy emocionado Con las materias Me recuerdo que Cuando estaba estudiando Anatomía Me gustaba mucho La cirugía Cuando estaba estudiando Histología Patología Me gustaba mucho La patología Entonces Siempre anduve Por un lado Por otro Por ejemplo Cuando estudiaba Cardiología Me gustaba cardiología Entonces Y me imagino Que esto le pasa A muchos A muchos colegas Que Y sobre todo A muchos estudiantes De medicina Que Como la medicina Es tan amplia Y es tan bonita Generalmente Uno se emociona Con determinadas Especialidades O determinadas materias Entonces Al final Por ejemplo Sí sería bueno O sí es bueno Una orientación Hacia un posgrado Pero por ejemplo Qué Qué características Tienes Por ejemplo Si te gusta más Estar en consultorio O te gusta más Estar en quirófano Si te gusta más Estar con niños O con mujeres embarazadas Entonces Eso sí nos falta mucho Una orientación A posgrado La quinta cosa Que no te enseñan Es Esto sí va relacionado Con La carrera en sí Bueno Es lo que a mí Más me ha costado Y hasta en la actualidad Me cuesta mucho Es farmacología Pero no tanto En nombres genéricos Porque vos Con nombres genéricos Los dominas bien Pero vamos a nombres comerciales Como hay una Llamar así Una variedad Tan amplia De 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 fármacos De productos Generalmente El paciente te dice Sí Estoy tomando Cardiol Sí Estoy tomando Glucoside Pero vos Por ejemplo Te sabes más Anlodipino Losartán Te sabes más Por ejemplo Nombres como Glivencamida Nombres genéricos Pero no te lo sabes Muchos A los nombres Comerciales Y hay algunos Que vienen Combinaciones Entonces por lo general Siempre te toca Estar buscando En Google El nombre Comercial Para ver Que nombre genérico Tiene Este producto Entonces Aunque No está Yo me lo así No No debería estar Incluido Si De una forma General Nos hace falta Mucho Que nos enseñen Un poco De nombres comerciales Sobre todo Los más utilizados Bueno Eso sería todo En cuanto A las 5 cosas Que no te enseñan En la carrera de medicina Si deseas Saber algo más Sobre la carrera de medicina Con mucho gusto Te puedo ayudar Te puedo orientar Ya que Llevo más o menos 3 Hasta 4 años De haberse Salido de la universidad Y durante Mi carrera No tuve Mucha orientación Tuve que experimentar Mucho Por mi solo Entonces A ti Que Estás estudiando Medicina O que piensas Estudiar Medicina Me gustaría Que pidieras Algún tema Que yo te lo Podría Explicar Sobre todo Con la poca Experiencia Que uno tiene Entonces Mi interés Siempre es Ayudar No olvides De ver Los demás videos Que están muy buenos Aunque el audio Falla un poco Pero Son muy buenos Adiós No olvides No olvides